Ojo, ojo, ojo Hola chicos, bienvenidos a El Test Imposible El video pasado que subimos llegó a los 225 mil Me gusta Así que no se quiere decir que ustedes quieren que siga jugando el test Voy a someterme a esta pesadilla que es terminar este test Así que vamos a empezar Tengo que recordar básicamente todas las preguntas que hice la vez pasada Para poder avanzar hasta la pregunta en la que quedamos Así que vamos a tener que recordar todo A ver, vamos allá Ok, creo que hasta acá llegamos la vez pasada, no me acuerdo exactamente si llegamos hasta acá Pero dice guardar los cambios En el archivo sin título Dice si, no, cancelar Brann, no se que significa Brann, pero voy a poner Cancelar Ok, Brann, ok, no se que es Brann Pero al parecer era la respuesta, ok, tenemos Ok, dice perdón abajo Pero no se puede saltar esta pregunta Ok... What? Ok, tenemos un cuadrito con colores Acá, que si toco el rojo podemos ver LKLES, luego si vamos al amarillo Dice BINHE CBCT Y un montón de rayas, ok, algo tiene que ver Con que si junto todo esto A ver, dice click Algo dice, si movemos todo así dice click La primera palabra es click The B in the lives Ok, jajajaja Osea si juntamos todo acá podemos ver que el texto dice Cliquea la B en las vidas Osea esta Oh, estábamos avanzando el texto pero no seguro Como matas a un hombre lobo Werewolf? No, que es werewolf Hombre lobo? Si, werewolf es hombre lobo Ok, como matas a un hombre lobo Con un zapato, con un Gravi granules La menor idea que es eso Con un pudim negro o con un Silic Bang No se que es eso Silic Bang Ok, es una especie de producto para limpiar Ventanas o algo así El tipo esta como COMPRAME Yo voy a decir que con el Silic Bang Me queda una vida Vamos recién en la pregunta 25 Con un pudim negro Señor Vamos, vamos Ok, regresamos A ver, recién elegimos Silic Bang Vamos a elegir un zapato Ok, no tengo ni la menor idea por qué Pero al parecer es un zapato ¿Cuál de estos nombres de lugares no existe? Germans Week Ok, porque La semana de los germanes o algo así No se Beach Field Osea como campo de perras Arcee Face O Blueberry Baby House Ok Ah, también podemos elegir Brown Willy O también podemos elegir Buds Thyssen Tus Thyssen O Twat Ok, si tuviste que elegir que lugar en el mundo no existe Yo diría que Brown Willy Ah, ok Brown Willy al parecer es un lugar en el mundo que existe Vamos a buscar Buds Thyssen 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 Ah, señor ¿Cómo va a existir ese lugar en el mundo? Osea que clase de persona nombra un pueblo Thyssen Ok Estamos de nuevo acá Voy a elegir por descarte Porque sinceramente no tengo ni la menor idea A ver A ver si puedo clickear otra cosa Voy a clickear Twat Una vida menos Ah Porque voy a elegir Germans Week Osea, algo mi nombre está oculto así Como que eso es una pista de ahí de Ah Vamos a elegir Germans Week Ah, no saben Ah, no saben El problema de empezar de nuevo es que yo tengo que responder cada una de estas preguntas de nuevo Por eso me cuesta tanto regresar Ok 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 Voy ahí Voy con la velocidad Como si no hubiese un mañana Aquí es horse Vamos, vamos, vamos Toma la velocidad de memoria Y ya Aquí es el 17 acá arriba Un martillo Ah, 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 ta, ta No Era dos veces el amarillo Digo el verde Ahora sí, ahora sí, ahora sí Luego seal Luego una vida Luego brand Luego zapato Ya Vamos Ok Debe ser uno de estos dos No sé que cliqué Ah, dice Espero que hayas puesto atención a los números de las preguntas A ver, en qué pregunta vamos Vamos en la pregunta 21 En la 26 En la 24 O en la 28 A ver, déjame pensar Según yo la anterior era la 26 Está entre la 26 o la 28 A ver, 26 Ah Era la 20 What? Pero este, este ya lo hice Ahora voy en la 27 La pregunta anterior Ah, me dice Ir a la 28 Ahí estaba Es muy difícil este test Si este Si este video llega a los 200.000 me gusta Voy a seguir jugándolo Pero si no No lo voy a seguir jugando ¿Por qué no? ¿Qué es esto? Ok, me está preguntando ¿Qué es esta cosa que está acá? O sea, es una Es un ¿Cómo se llama esas cosas? Un pudín No, una Una magdalena Con un tutú Bailando ballet Dice Es un ballet bun Dice Es un fairy cake O sea, un pastelito así como bien Abundance No sé qué es eso O esto simplemente es cruel Voy a decir que la primera Esto no es justo Toma 58.000 Ok, tengo dos vidas para eliminar Voy a decir que es un fairy cake Eh, una bun dance Ok, era una bun dance No sé qué es Si alguien me lo dice en los comentarios Sería increíble para yo saber Y no tenéis que repetir mi error Digo, what? ¿De qué sabor son las cajas? O sea, una caja normal en la que uno mete cosas Saben a miel No, definitivamente las cajas no saben a miel Sabe a puerco No Sabe a mayonesa hecha con huevo O sale a talco No, creo que talc es como tiza Ah, no Debe ser talco Debe ser talco ¿Ustedes, alguno de ustedes ha probado el sabor de una caja? Por favor, díganmelo en los comentarios Yo no lo he hecho Creo que nunca he agarrado una caja así como que Delicioso Voy a decir que sabe a talco ¿Quién sabe a qué demonios sabe a una caja? Esto no es justo Nada es justo Vamos de nuevo Ok, aquí siempre me equivoco y pierdo una vida Blue, orange, green, green, yellow Ok Ok, no era sabor a talco Voy a decir que es sabor a mañonesa Aparentemente las cajas saben a mañonesa Nada tiene sentido en esta vida Nada tiene sentido A ver, dice Pon el mouse acá Ahora dice No toques la parte verde Ahhhh ¿Cómo me va a reventar las pelotas eso en el futuro? ¿Cómo me va a reventar las pelotas? Ok, tenemos un perro acá Bastante deforme Hecho por un niño de dos años O probablemente hecho por mí también Y dice Wuff 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 Me está preguntando cuántas veces ladró el perro El perro vi que se estaba moviendo Pero no me fijé cuántas veces movió la boca el perro ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes vio eso? El perro juro que se movió Ah, no sé Voy a tener que adivinar Voy a decir que dos veces ladró Tres veces Ok, el perro ladró Tres veces Esto es más complicado de lo que voy a hacer ¿Cuáles son los principales ingredientes del champú? Está Reventa Ya Una eternidad más tarde Wuh Wuh Ok, esta no la voy a perder A ver Cricket Crap Pensé que Ah Me está diciendo que el principal ingrediente del champú es caca de grillo No salió Ok, fui a buscar el champú y las preguntas no eran en serio Pensé que la pregunta iba a ser en serio O sea, la primera respuesta supuestamente es caca de grillo La segunda es algo de un bebé y caca humana O sea, piedra y salchichas, gatos y whelks No sé qué es whelks, puras palabras nuevas Vamos a ver qué es whelks No son tan O sea, si ustedes quieren leer eso y venidos sean, pero yo no Vamos a ocupar el instinto entonces Vamos a decir que gatos No, 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 no El champú no está hecho de gatos No me reviente las pelotas Está hecho de piedras y salchichas Ok, está hecho de cajita de grillo Ok, estoy aliviado de que el champú no tenga caca de grillo Takuman, ¿en serio? ¿En serio? ¿Cuántas cartas esta persona tiene en su mano? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Son 9, ¿no? A ver, vamos a contar todas las amarillas 1, 2, 3 Hay 3 amarillas 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hay 9 cartas según yo Me está reventando las pelotas Veo, hay 9 cartas ahí Ah, ok, las amarillas no son cartas Hay 3, 4, 5, 6 No está la opción 6 Ah Ok, una carta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No era 9 Hay algo que no estoy viendo A ver, hay una A ver, algunas no son cartas al parecer Una carta, dos cartas Tres cartas, cuatro cartas Cinco cartas Siete, no sé Adiviné cuántas cartas habían Y adiviné siete Ok, siete, recuérdalas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo llamas a un vuelo sin alas? No sé qué quiere decir eso Un flap Una caminada Un plump O sea, una... ¿Qué hice? A ver, ¿cómo lanz... ¿Cómo llamas a una... Un salto, un vuelo sin alas? Eh... Voy a perder, no tengo idea A ver... Voy a saltarme esta pregunta Para no tener que responderla Pero el problema es que siempre me la voy a tener que saltar Así que... Saltar No hay... No hay nada... Ya, vamos a hacer la 37 Vamos a hacer la 37 Es un progreso No es el mejor progreso del mundo Pero es un progreso ¿Puedes...? ¿Qué? ¿Puedes acertar esta pregunta de la forma equivocada? O sea, ¿puedes equivocarte en esta pregunta? No. Nope De ninguna forma Por supuesto que no O sea, no hay forma de responder a esta pregunta Me está preguntando ¿Puedes equivocarte en esta pregunta? Y la respuesta es No Nope De ninguna forma Absolutamente no O sea, no... ¡Oh! 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 Mini Rose se sentó en un pin ¿Qué carajo es un pin? Vamos a ver que es un pin ¡Oh! Pobre Mini Rose Se sentó ahí justo en el trasero Le llegó como que... Pobre Mini Rose se sentó en un pin Y se le quedó pegado en el trasero La primera opción es... Oh, ¿en serio? La segunda es... Mini Rose, ¿ok? La segunda es... Ni idea que es Y la cuarta es... Vamos a ir con esa Reírse de las personas que se entierran agujas en el trasero Al parecer es malo, así que... Karma Ok, esto no lo vi Esta... Ok, esta pregunta no me apareció antes A los elefantes no les gustan las ratas Dice, si presionas este botón ¿Cuándo pasó eso? Esa la vez pasada no había pasado Creo que no me fijé cuando pasó y estaba conversando con ustedes Y todo eso pasó cuando yo estaba mirando a la... Hey, a ustedes Ok, esta no me la sé así que probablemente tienen que saltármela Ajá No Ok, aquí... Mini Rose se sentó en un pin No Me rindo No sé Díganme en los comentarios por favor ¿Cuál era la respuesta A El... El SD de... Que decía Jason May No me acuerdo como se llamaba Pero díganme la respuesta en los comentarios si ustedes se la saben Para ver si queremos seguir terminando este test Si ustedes quieren que lo siga terminando Por favor dejen un me gusta este video Y lleguemos a los 200 mil me gusta Para saber si vale la pena el sufrimiento Porque es... Es complicado O sea, cada vez que pierdo Yo tengo que hacer esto cada vez que pierdo Pum... 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 Dejenle un me gusta a las fotos, dejen un comentario y obviamente síganme si no me siguen Y nada, les mando un abrazo psicológico, los quiero mucho, bye bye